Amadísimos hermanos, la gracia y el amor infinito de Dios esté con cada uno de ustedes. Que el Espíritu Santo sea hoy la luz, que fortalezca, que ilumine su caminar, que sea la gracia de Dios en sus corazones, en sus familias. Les doy la bienvenida a este encuentro con la Palabra de Dios, el alimento que nos fortalece para continuar en este camino. Primero, pidamos al Espíritu de Dios que vengan ayuda a nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, porque no sabemos tomar las decisiones acertadas, porque lo necesitamos y porque queremos que Él sea nuestro abogado, sea nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Espíritu Santo de Dios, desciende con tu fuerza y con tu amor en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que todos podamos hoy experimentar tu presencia, tu amor, tu gracia, recibir tu luz, tu claridad y caminar en fidelidad. Que esta Palabra, Señor, nos ilumine, que esta Palabra nos alimente, nos fortalezca para continuar, Señor, en este camino de seguimiento, donde queremos darte la mejor de las respuestas, caminar contigo, Señor, y nunca volver atrás. Danos, Señor, cada día permanecer en ti, alimentarnos de tu amor. Danos, Señor, la gracia para permanecer en la fidelidad y resistir ante todas las pruebas que se presentan cotidianamente en nuestras vidas. Alabad al Señor porque es bueno. Alabad al Señor, el nombre del Señor. Alabad los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno. Alabad al Señor porque es bueno, tañed para su nombre que es amable, porque él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Alabad al Señor porque es bueno. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Alabad al Señor porque es bueno. Tomemos ahora el santo evangelio, según San Mateo, en el capítulo 9, de los versos 14 al 17. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Es que pueden guardar luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paños, sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué claro es el Señor? Que en su bondad, en su amor y misericordia, nos explica cómo debemos actuar, nos manifiesta su santa voluntad. Hoy se acercaron unos discípulos de los fariseos a preguntarle a Jesús por qué nosotros ayunamos. Eran también unos discípulos del bautista. En cambio, tus discípulos no ayunan. ¿Por qué? El ayuno es un tema muy importante en nuestras vidas, pero es saber cuáles son los tiempos para ayunar, que es un sacrificio, que es también donde hay aflicción, donde hay tristeza, donde hay necesidad, donde venimos a implorar la gracia de Dios. a través del ayuno, una práctica que es muy saludable, pero que debemos saber vivirla. Jesús les va a decir primero, es que no pueden ayunar los invitados o los amigos del novio mientras él está con ellos. No, no pueden hacerlo, porque es tiempo de alegría. Cuando uno está en gracia de Dios, cuando en nuestra vida todo va bien, es tiempo de mucha felicidad, de mucha paz. Por ejemplo, los días domingos no son días de ayunar, porque es el día del Señor, la fiesta, la resurrección, para quienes lo estamos viviendo, quienes conocemos la gracia de Dios, entonces estamos alegres, felices. Cuando estamos en gracia de Dios, cuando estamos unidos a Él a través de la oración, de la fidelidad, es tiempo de fiesta, de mucha alegría, y el Señor permite vivir esos momentos. Por eso dice, el novio está con ellos. No podemos en un momento de esos de alegría, entonces llegar a la tristeza más grande y empezar a ayunar y todo ello, porque no es el momento, pero dice Jesús, llegará el momento en que le será arrebatado el novio y entonces ayunarán. A un vino nuevo, hay que colocar unos odres nuevos. Y quiero explicarles a qué se refiere Jesús con estas palabras. Yo encuentro en lo cotidiano personas que están llevando dificultades y personas que dicen, yo quiero ayunar, pero cuál es el sentido, por qué quieres ayunar, cuál es el sentido que quieres darle a ese ayuno. Y hay personas que están como desesperadas y que tal vez no es el momento para ayunar porque les hace falta iniciar por lo básico. Primero, ve y busca la gracia de Dios a través de la confesión, el sacerdote, a través de la vida sacramental con la Eucaristía, a través de una vida de oración, a través del rezo del Santo Rosario, la lectura de la Palabra de Dios. Es un camino donde empezamos a madurar, a encontrarnos con el Señor. Y entonces nos daremos cuenta si el Señor nos pide que ayunemos porque el ayunar llegará también en esos momentos donde sentimos que el novio es arrebatado cuando vienen los problemas más grandes en nuestra vida. Pero primero hagamos lo otro porque hay quien dice, yo voy a ayunar para que me vaya bien en mi empleo, para que el Señor me conceda esto, lo otro, pero a veces es una forma como desesperada de buscar la bendición de Dios. A veces es una forma que no es la correcta porque además no lo sabemos hacer. Para uno, ayunar debe llevar también la guía de un director espiritual. Hacer que se pregúntele a un sacerdote, a su confesor, padre, yo quiero ayunar, pero ¿cuál es el sentido? Es algo muy saludable. Y entonces ya se le darán unas recomendaciones. Pues Jesús se refería a ello, a un vino nuevo, hay que colocarle unos odres nuevos porque si una persona, sin empezar el camino de Dios, sin estar confesado, sin ir a la Eucaristía y empieza a ayunar, pues puede que ese odre viejo se reviente porque no está preparado, porque no sabe tampoco la forma y dice, yo ayuné, yo hice esto, pero Dios parece que no me escuchó. Hermanos amados, llegará el momento en que tal vez vengan las tentaciones más grandes a nuestra vida o esos problemas más grandes estando de la mano de Dios y entonces es el tiempo de ayunar, donde parece que el novio estuviera lejos, es decir, Jesús, pero no es que se aleje, sino que son momentos también de purificación y es muy saludable entonces saber en qué momento podemos ayunar y cómo debemos hacerlo. Pues hay formas distintas de ayunar para quien se pregunta en este momento yo cómo puedo ayunar. Hay quien dice hoy en día es que yo ayuno de no decir malas palabras o de no chismosear o cosas así por el estilo, pero la forma pues en que Jesús se refiere a ese ayuno sí es el ayuno de un alimento y es darnos cuenta. Si eres una persona que está trabajando fuertemente y entonces vas a hacer un ayuno muy riguroso porque hay quien dice yo en todo el día no voy a comer nada, pues se puede descompensar, enfermar y no es la forma correcta de ayunar. Es mirar si estás bien de salud, si lo puedes hacer, por eso les digo que debes ser bajo la guía de un sacerdote, un director espiritual o si no, pues hay unas formas más sencillas de hacer ese ayuno. Lo puedes hacer si estás bien de salud, las condiciones te lo permiten, puedes hacer un ayuno de pan y agua, digamos un día viernes lo puedes hacer, entonces en el momento del desayuno tomas un vaso de agua y tomas un pan, pues no un pan muy grande, un pan pequeño, después a la hora del almuerzo tomas otro vaso de agua, un pan también, un pedazo de pan y en la noche a la hora de la cena también lo haces, un vaso de agua y pan, si las condiciones de salud pues lo permiten. Esa es una forma de ayunar. Otra forma es digamos en la mañana decirle Señor voy a ofrecerte este ayuno, entonces hasta mediodía o de acuerdo como les digo a la salud o las condiciones, entonces decir hoy no voy a desayunar y voy a ofrecer pues este ayuno al Señor y en ese momento dedicas un espacio para la oración y esperas, entonces mediodía sin comer nada, tomas agua para que no te vayas a descompensar y al mediodía almuerzas normal y bueno cenas también normal, esa es una forma o desayunas y no tomas el almuerzo y lo ofreces a Dios también y el sentido pues de ese ayuno también debe ser la caridad que ese alimento que tú no recibas vas a compartirlo con un pobre, con un necesitado porque es un ayuno acompañado de misericordia y de caridad y dándole un sentido también no es querer a veces como negociar con Dios decirle Señor te ofrezco esto para que me bendigas está bien decirle Señor te ofrezco este ayuno por la conversión de los pecadores por la purificación de mi alma o porque tengo muchas tentaciones y quiero vencerlas y debilitar la carne fortalece el espíritu y nos ayuda a crecer en el dominio propio es una forma pues de ayunar también por darles una indicación hay otras pero de momento sería ello saber discernir en qué momento ayunar porque llegan los tiempos hay tiempo de mucha alegría pero hay tiempo donde debemos ofrecer también sacrificios Jesús ayunó los apóstoles ayunaron los santos han ayunado los profetas quienes somos nosotros para no ofrecerle a Dios un ayuno de vez en cuando y aprovechemos mientras lo podamos hacer porque llegará un día donde ya no lo podamos hacer por la edad o por las condiciones entonces entreguemosle al Señor también esos sacrificios y dejemos que Él siga actuando en nuestras vidas el Señor esté con todos ustedes y les bendigo en nombre de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que tengan un santo y un feliz día en el Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!